Bien, a esta hora de la noche saludamos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien está en el noticiero de la gente respondiéndole a los bogotanos por todas estas medidas de la nueva normalidad. Alcaldesa, buenas noches, bienvenida a City Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias. Le ruego paciencia, paciencia, porque somos un poco lentos en asimilar toda esta cantidad de medidas. Iniciemos con el tema epidemiológico, que hoy usted lo mencionó bastante. Vimos el análisis que realizó el distrito a la reducción de la velocidad del contagio en todas las localidades. Una reducción que pues está redundando a esta hora en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Incluso le hace tomar usted una decisión muy importante para el funcionamiento del centro de atención de Corferias, que dejará de funcionar. Sí, digamos, ¿por qué hicimos cuarentena sectorizada? Porque teníamos una altísima velocidad del contagio. Cerca de 8 mil pacientes requirieron hospitalización. Cerca de 5 mil requirieron UCI. Y a ese nivel de velocidad de contagio de ocupación hospitalaria hubiéramos podido colapsar. Gracias al esfuerzo de cuidado colectivo que hicimos por turnos de 15 días, 4 millones de personas siempre pudieron trabajar y 2 y medio estuvimos en cuarentena cada 15 días. Ese esfuerzo de cuidado valió la pena, salvamos vidas, logramos pasar el primer pico del contagio sin que nunca colapsara el sistema hospitalario. Lo que viene ahora es una nueva realidad. Ya no tendremos que tener cuarentenas sectorizadas por localidad. Dependeremos de la autorresponsabilidad y el cuidado de todos, de la responsabilidad de cada ciudadano, de los empresarios y por supuesto del cuidado que sigamos haciendo desde la Secretaría de Salud. A partir de este jueves, Bogotá tendrá un modelo de 4x4. Cuatro días de lunes a jueves operarán el comercio al por mayor, la manufactura. Y cuatro días de jueves a domingo operarán otros sectores. El comercio al por menor, las actividades de deporte, podremos ir a los parques, a la ciclovía, a los senderos. La educación podrá retornarse poco a poco de común acuerdo con los papás y los maestros, tanto en universidades como en colegios. Empezaremos un piloto de restaurantes la primera semana de septiembre para que puedan trabajar al aire libre. Será un nuevo modelo, una nueva realidad de Bogotá que depende de que los ciudadanos se cuiden, los empresarios cumplan y no hagan trampa. Esa es una de las noticias del día. Una de las noticias del día es el famoso cupo, no el cupo de endeudamiento, sino el epidemiológico para sectores a partir del jueves, como usted lo decía, donde empieza a jugar el comercio y el sector educativo. Usted ha planteado, digamos, esa deuda que tenemos con los niños, las niñas y los adolescentes, de lunes a jueves, que tendremos unas actividades, y de jueves a domingo, otras. ¿Cuáles serían esas actividades, más o menos, a grandes rasgos, para que los bogotanos puedan empezar a asimilarlas? Si alguien ha pagado un costo grande de cuidado, para cuidarnos a todos, no solo a ellos, son los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, que desde marzo no van a su colegio. Han tenido muchas limitaciones para poder disfrutar los parques, solo han podido ir a algunos parques de barrio, pero los parques metropolitanos han estado cerrados. ¿Qué bogotano no extraña la ciclovía? Nuestro mejor deporte al aire libre, ya ha estado cerrado todo el tiempo. Los senderos ecológicos que tenemos en los cerros orientales, han estado cerrados todo el tiempo. De manera que, Bogotá tiene un cupo epidemiológico, no podemos operar al 100%, todos en la calle, todos los días. Si hiciéramos eso, se reventaría la salud de Bogotá. De manera que nos toca distribuirnos por días y por horarios el cupo epidemiológico que tenemos. Lo que hemos hecho entonces es poner a la actividad de menor costo epidemiológico, que es la construcción, puede operar de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana. El sector de oficinas y servicios, que también tiene un costo epidemiológico muy bajito, porque puede teletrabajar, es el que más se ha digitalizado, es el que más teletrabajo hace en casa, podrá trabajar de lunes a sábado, excepto los jueves, también 70% teletrabajando y el resto de los días podrá distribuirse hasta un 30% presencial. ¿Cuál es la actividad que más costo epidemiológico tiene? El comercio. Entonces, al comercio lo vamos a dividir en dos grupos. El comercio al por mayor puede trabajar de lunes a jueves y el comercio al per menor, el de la papelería, la peluquería, la ferretería, la miscelánea. Todo lo que son servicios no esenciales o comercio no esencial al por menor, podrá trabajar de jueves a domingo sin restricción de horarios. Cuando los papás y los maestros se pongan de acuerdo, cumplan los protocolos y lo soliciten a la alcaldía mayor y a la Secretaría de Educación, podrán usar o lunes a miércoles o jueves, viernes y sábado para hacer un retorno gradual y presencial, nunca en más del 35% de la foro en sus salones o campus, cuando lo soliciten a partir de septiembre. Y la ciclovía, los parques, los senderos, la vida social, tenemos que aprender a socializar cuidándonos, socializar con tapabocas, socializar con distancia, socializar sin aglomerarnos. Y esa posibilidad va a estar los fines de semana en parques, senderos y ciclovía. ¿Qué hacer con los sectores que no ingresan? El sector de los casinos, de los bares, la discoteca, los teatros, las mismas iglesias, están por fuera de ese proceso. ¿Qué ha pensado el distrito para ayudar a esos sectores? No es posible, desafortunadamente, operar al 100%. Si persistiéramos terca y neciamente en que todo el mundo se reactive 100%, 7 millones de personas a la calle, vuelve, se dispara el contagio y tocaría volver a hacer cuarentena, que es lo que queremos evitar. De manera que, entre abrirle el cupo a los bares y abrirle el cupo a la educación, Bogotá ha escogido abrirle el cupo a la educación. Porque los niños y jóvenes son los que han hecho el mayor esfuerzo de cuidado por todos nosotros hasta hoy. Hay actividades que, desafortunadamente, tienen muy alto riesgo porque tienen contacto muy estrecho en sitios cerrados, poco ventilados. Esos sectores tendrán que esperar a que la situación epidemiológica y el cupo epidemiológico de la ciudad se pueda ir ampliando, pero por ahora no podrán hacer sino autocine, por ejemplo. Puede haber cine, pero no en sala cerrada. Puede haber autocine. Puede haber culto virtual o autoculto, pero no puede haber iglesia y culto en sitios cerrados, poco ventilados, porque es muy riesgoso. De manera que hemos encontrado modalidades en las que ese tipo de actividades se puedan hacer, pero en sitios cerrados, poco ventilados, no podrán operar. Alcaldesa, muchísimas gracias por resolver las inquietudes. Desde luego, en el sistema informativo vamos a consultarla permanentemente. Gracias.